Los malaguistas han llenado la tienda oficial del Malac Club de Fútbol en el Estadio de la Rosaleda para saludar a dos y dos blanquiazules, Fernando Forestieri y Alberto Luque. Firmas, besos, fotografías. Muchos seguidores han aprovechado la iniciativa malaguista para disfrutar, junto a dos jugones, del equipo malacitano. El Málaga se sigue abriendo a su público porque equipo y afición tienen que ser uno. El Málaga se sigue abriendo a su público.